Hola, muy buenas a todos y gracias por la sintonía a mi canal. El día de hoy estaremos hablando sobre las instituciones financieras como los bancos grandes que hay en todos los Estados Unidos y también estaremos hablando sobre los bancos que son uniones de crédito, que son cooperativas locales que están en las ciudades de todos Estados Unidos. Ahora estaremos dando las desventajas y las ventajas que tiene cada uno y cómo ustedes pueden sacar el mejor beneficio de cada uno de estos bancos conociendo de cómo ellos operan y funcionan en los Estados Unidos. Comenzaremos con los bancos grandes. Las ventajas que ofrecen los bancos tradicionales que son más grandes como Wells Fargo, como Citibank, como Chase, Bank of America son debido a su tamaño y escala. Estos bancos tienden a ofrecer más productos financieros que las cooperativas de ahorro y crédito, que son los bancos de unión de crédito. Por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito puede tener dos o tres opciones diferentes de cuentas corrientes y de ahorro, mientras que un banco puede tener decenas de opciones, dependiendo de dónde viva. Los bancos tendrán más posibilidades de tener más ubicaciones para un acceso conveniente y capacidades avanzadas en banca en línea o móvil. Esto lo que quiere decir es que si ustedes quieren obtener su cuenta bancaria en línea, ustedes pueden bajar una aplicación en su teléfono y poder ver cómo está su cuenta. También pueden depositar cheques desde su teléfono y también pueden hacer transferencias de dinero a su comodidad. Esas son muy buenas opciones que los bancos grandes nos brindan. Por eso es que yo sí considero tener un banco grande para poder obtener todos estos beneficios. Debido a su alcance geográfico y una gama más amplia de ofertas, un gran banco podría ser un mejor ajuste para alguien que quiere productos financieros especializados, anualidades, fideicomisos y que necesita acceso a lugares en todo el país. Por lo general, los bancos grandes, ya sea Chase, Bank of America, si ustedes se mueven de estado a estado, ya sea por razones de trabajo o por cualquier otra razón, estos bancos por lo general siempre los van a encontrar en casi todos los estados de los Estados Unidos. Esa es una gran ventaja que ellos sí tienen y algunas veces si ustedes viajan internacional, estos bancos suelen tener compañeros de transferencia hasta en otros países. Esas son otras opciones que ustedes pueden explorar mientras van usando los bancos grandes. Ahora les voy a explicar qué es un banco grande para que ustedes tengan todavía un mejor conocimiento de lo que es una institución financiera o banco grande. Los bancos grandes son instituciones con fines de lucro, cuyos propietarios son los accionistas. Ofrecen una amplia variedad de productos y servicios a sus clientes, pero están diseñados para maximizar las ganancias de los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos grandes por lo general tienden a cobrar un poco más porque tienen que pagarle a muchas personas o accionistas que están poniendo su dinero en esos bancos. Ahora les voy a explicar otra cosa. Si ustedes tienen un buen crédito que está arriba de $750, $780, ustedes no se tienen que preocupar por eso porque donde vayan les van a hacer un préstamo o van a obtener tarjetas de crédito o un préstamo personal o para una corporación o compañía que ustedes tengan. Así que si ustedes tienen un crédito muy alto, no tienen que preocuparse por nada porque siempre van a conseguir crédito. Si ustedes tienen un crédito bajo, ahí es donde los bancos uniones de crédito son mucho mejor. Ahora les voy a explicar las cualidades de un banco de unión de crédito. Estas instituciones financieras por lo general son muy buenas porque trabajan para la comunidad. Y ahora les voy a dar todas las ventajas que tiene un banco unión de crédito. Los bancos uniones de crédito son cooperativas financieras locales sin fines de lucro. Están controladas democráticamente por sus socios y que ofrecen una amplia gama de servicios financieros, desde cuentas de ahorro hasta créditos hipotecarios o préstamos personales o también hasta préstamos para pequeñas empresas y también préstamos para comprar un automóvil o hacer una refinanciación. Si ustedes desean hacer una refinanciación y no tienen buen crédito, por lo general busquen un banco unión de crédito porque ellos ofrecen mejores tasas de interés siempre, mejor que cualquier concesionario de auto o mejor que cualquier banco grande. Esto es, si ustedes tienen un crédito abajo de 690, 680, por lo general busquen un banco unión de crédito. Ellos trabajan para la comunidad y para sus socios que son cooperativas sin fines de lucro. Ahora les voy a dar otras ventajas que tienen también las cooperativas de banco unión de crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito en general son capaces de proporcionar mejores tarifas a sus miembros y mejores tasas de interés. A diferencia de un banco con fines de lucro, las cooperativas de crédito devuelven sus beneficios a los miembros en forma de tasas más bajas sobre los préstamos mayores intereses en los depósitos y servicios más personalizados, ya que tratan de mantener a sus clientes en un buen estado. Otras ventajas es que estos bancos tienden a tener tarifas más bajas en cheques, retiros y transacciones electrónicas. Y muchos de estos bancos uniones de crédito ofrecen cuentas de cheques sin saldo mínimo y sin un cargo de servicio mensual. Finalmente, debido a las cooperativas de ahorro y crédito que son más pequeñas y se centran en el servicio a los miembros, pueden ser más flexibles cuando se trata de trabajar con alguien con problemas financieros. Y esto es lo que les estaba explicando al principio. Personas que tienen un crédito muy bajo, por lo general un banco unión de crédito va a ser más flexible y va a tratar de trabajar con ustedes o darles por lo menos soluciones o si no, algunas veces al final les pueden ayudar con una asesoría financiera mejor que cualquier otro banco que lo único que va a hacer es darle un no y decirles que no califican para nada y no les van a ayudar en nada o darles a ustedes alternativas para que tal vez puedan hacer algo en un futuro no muy lejano. Ahora les voy a decir las ventajas que tienen ambos bancos, ya sea unión de crédito o los bancos grandes. Es que estos bancos están asegurados hasta 250 mil dólares por el gobierno federal. Si ustedes tienen su dinero en cualquiera de estas instituciones financieras y estas instituciones financieras por X o Y razón caen en una quiebra, ustedes están asegurados hasta 250 mil dólares si ustedes tienen esa cantidad de dinero. Si ustedes solo tienen 5 mil dólares, a ustedes solo se les retornaría 5 mil dólares que sería su aseguranza. Eso es lo bueno que tienen ambas instituciones financieras, pero está en ustedes decidir si un banco grande es mejor que una cooperativa de ahorros que es un banco unión de crédito. Por lo general yo siempre recomiendo tener los dos para poder tener más opciones. Yo en lo particular tengo un banco grande y también tengo a un banco unión de crédito. Siempre es bueno tener opciones amigos, por eso es que yo recomiendo tener buenas relaciones financieras con cualquier tipo de banco o unión de crédito. Así que amigos, espero que este video les haya ayudado a entender de cómo funciona un banco unión de crédito y un banco grande. Me gustaría saber si ustedes están pensando en usar un banco unión de crédito para poder hacer financiamiento o cualquier otro tipo de transacción financiera. Así que amigos, no olviden suscribirse a mi canal, darle un gran me gusta a este video, estaré haciendo más videos sobre los temas financieros. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.